Tío, es que parece de verdad. A ver. Chavales, ya gano la partida. Gano la partida. Con este muelle gano la partida. Con este muelle gano la partida. Con este muelle gano la partida. Porque el otro, seguramente, se esté tomando las ovejas. El otro, seguramente, se ponga a tomar las ovejas. Cuando lo que es más beneficioso es... Psicópata asesino. No. A priori, creo que no. Ostras, había uno de... Sí, había uno del payaso, tío. Había un filtro del payaso este de It. Pero me... Pero me... Uf, hay que empezar a investigar. Pero me pareció demasiado macabro, tío. Me pareció demasiado macabro. Y se podía poner que cuando se canjea... Se canjea, se transforma en la cara de un payaso asesino y empieza a sonar música inquietante. Venga, estoy tranquilo, señores. Estoy muy relajado. Estoy muy relajado ahora mismo. Estoy muy relajado. Y... Nada. Vamos a ganar. Apuesta ya cerrada, sí. Se ha cerrado un poquito pronto. Buda. Mira, lo de pararse y respirar estilo Buda me ha servido. Me ha servido, de verdad. Con mucha calma, el rival que era inglés. Bueno, me da igual. Me da igual. Nosotros vamos a nuestro rollo. Eh... Después de este molino, ¿qué vamos a hacer? Aquí... Oh, aquí hay un... Es que un molino en un pez de orilla no sé si merece la pena. Pero en dos... Bueno, 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 bueno. Los dioses... Los dioses quieren que ganemos esta partida. Los dioses quieren que ganemos esta partida. Mira, 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 mira. Qué pedazo. Mira qué pedazo de... Mira qué pedazo de muelle. Sobre todo porque este ya no lo vamos a acabar. Venga. Los del oro ya tenemos suficiente. Vamos a pasar con los del oro. Con la cúpula de la fe. En cuanto tengamos madera. Ya. Vamos a por el segundo molino. Mejorar el campamento de madero. Se me olvidó mejorarlo. Muchas gracias. Y vamos a este segundo molino. Y por aquí quiero cerrar. Que no nos sorprenda a nadie. Que no nos sorprendan los cacos. Los malos. De momento muy buena ventaja. El tema de los peces. El spawn de los peces me ha gustado. Creo que nos ha favorecido bastante. Creo que nos ha favorecido bastante. Vale. Vale. Hay que cerrar. Hay que cerrar por aquí. Vamos a encargar esta misión a... ¡Uy! Encima unas vallas. Encima unas vallas. Esto es perfecto. Chavales. Recordad. Suprimir. ¿Esto qué es? En el age normal no vas a rankear. Sí, Javier. Cuando se acabe la beta. Vale. Oro para los eruditos. Tienen razón. Tienen razón. Ahora iremos a por oro para los eruditos. Muy bien. Y si nos cerramos por aquí... Ya mejor que mejor, ¿no? Pero bueno. Por aquí todavía no me parece peligroso. Me parecía más peligroso por aquí. Es que por aquí me da pereza gastar muchos recursos ahí ahora mismo. ¿Qué podemos ir haciendo? Va a haber que meter herrería. Vamos a pegarle un vistazo completo a sus intenciones. Oh, oh. Las mejoras. Las mejoras. Las mejoras. Las mejoras. Esta es la más importante. Eeeh... Venga. Ha hecho pesca. ha invertido demasiado en pesca para que se le acabe tan pronto. En mi opinión ha invertido demasiado en pesca para que se acabe tan pronto. Textiles todavía no. Textiles es si nos van a atacar, si vemos que el futuro pinta negro. De momento pinta bien, de momento el futuro pinta bien. De hecho vamos a empezar a sacar aquí cositas. Vamos a sacar tropas. Puede ser que le podamos hacer daño ahí. Tiene a tropas bastante expuestas. Tiene mucha gente, lo cual me sorprende. Me sorprende bastante. Resistencia de flechas, ataque de flechas. Venga, metemos otra por aquí. Una casa. Defensa de flechas es lo primero que he metido. Luego quizás debería haber metido el ataque con la combinación de tropas que tenemos, pero bueno. Vamos a ver, vamos a intentar ir cerrándonos por aquí. Que luego si no lo hacemos ahora que podemos, luego no lo vamos a poder hacer. Eh, hola. Va por un segundo centro urbano. Le ganamos la partida. Le ganamos la partida ahora mismo. Le ganamos la partida. Vamos a esconder a la gente. Mientras más se alejen, que más vulnerables van a estar. Hijo de perra. O sea, que son... Se me había olvidado. La mejor a miles se me ha olvidado. Vale, ahora estoy pendiente. Bueno, me voy a sumar. Estoy canjeando algo y me está petando el ordenador. No caben todos. Así que los que no os cabéis, y los ha tomado por saco. Vale, ¿qué pasa con la maldita comida? Vale, no, 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 no. Estoy forzando demasiado. Se me van para el flujo de comida, tío. Esto es gravísimo. Eruditos, papá, ya tienes razón. Venga, eruditos, eruditos, eruditos. Tecnologías, tecnologías, tecnologías. Vale. Bueno, no pasa nada. Todo ha sido para matar ahí algún que otro aldeano. Venga, venga, venga. Venga. Hemos andado algo corto de comida. Esto no es bueno. Obviamente. Vale. 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 Qué mal. Bueno, qué mal. No, le estamos haciendo un daño terrorífico. Estoy haciendo ahí casas. Vale. Pues macho, es que hay sitio ahí para todo. Venga. A ver cómo va esto para subirse. Todavía queda bastante. Creo que no lo podemos impedir que se levante, ¿no? Me da la impresión de que no podemos impedir que se levante. Bueno, no pasa nada. Si hubiera llevado eruditos. Vale. Me ha avisado antes. ¿Dónde están todos mis eruditos? A ver si era una buena información para tener hace unos minutos. Vale. Vale. Vamos a llevar a esta gente a que tome... Es verdad. Con eruditos, tío. Es que no estoy acostumbrado a jugar con esta civilización. Ha subido a castillo. No pasa nada. Nosotros vamos a subir a castillo. Tenemos un mapa endiabladamente bueno, señores. Tenemos un mapa endiabladamente bueno. No sé qué pretende hacer este tipo, pero tenemos un mapa bastante bueno. Venga. Así que nada. Vamos a poder pasar nosotros pronto también. Vamos a cerrar por prudencia. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Creo que caballería. Mucha caballería. Bueno, estaba haciendo en algún lancero. Vamos a crear los edificios militares ahora. Que no nos pase como antes. Que no quedamos sin edificios militares. De ningún tipo. Vamos a sacar aquí gente de la cúpula de la fe. Eruditos. ¡Ostras! No, no vamos a sacar tantos eruditos. Vamos a comprar. Es que el otro no lo tenemos ni escauteado. El otro no lo tenemos ni escauteado. Sí, se me ha olvidado pillar los lugares sagrados. Es que estamos cometiendo un montón de errores. Estoy cometiendo. Estoy cometiendo. Entorno es mea culpa. Venga, recito el defensor. Vamos para acá. No hace falta piedra, evidentemente. Ese lugar sagrado lo debería tener desde hace media hora. En fin. ¿De dónde tengo más gente? ¿De comida? Pues cuando acaben con esto, van a venir a esto. El campamento minero. Se me olvidó hacer la mejora. Venga, habéis dicho que sí curamos. Qué agobio de gente, tío. Aquí ni curando ni leches. Vale, bueno. Ya se lo que hay que sacar. Ballesteros. Tío, qué pesadilla. Bueno, le hemos matado bastantes aldeanos, ¿no? Dentro que cabe. Le hemos matado bastantes aldeanos. Vamos... Vamos a ver. Ballesteros va a haber que meter seguro. Al final voy a sacar los eruditos, pero para... No sé, tío. Para no sé qué. Venga. Las reliquias, en fin. Qué marrón, tío. No hemos tomado ni uno. Venga, vamos a acordarnos... Vamos a acordarnos de... Él va a pelear los... Quiere hacerse él con los dos lugares sagrados. Me parece llamativo. Me parece llamativo, pero bueno. Venga. Venga. No podemos. De la derecha no podemos perderlo. Venga. Venga. Ahí debemos de plantar un castillaco como la copa de un pino. Ahí debemos de plantar un castillaco como la copa de un pino, como se diga. En qué invertimos esa madera, tío, que nos sobra. Vendemos un poco. Vamos. Vamos para adelante. Great. Vamos. 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 Vale. 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 Ahí poco a poco lo estamos sacando más tropas. No me preocupa esto Vale, y encima tenemos un erudito aquí No Tenemos que mandar un erudito ahí Vale, nos sobra Aleluya 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 Otra vez dolía la derrota Otra vez, otra vez Olía la desesperación Otra vez, otra vez Cómo se construye una maravilla Te hace falta estar en cuarta edad y tener 6.000 de cada recurso Es un pasote Y si lo consigues, ahí aguanta Creo que 10 minutos gana la partida Perdió mucho ahí, perdió mucho Es que no tenía economía, es que no tenía economía Fijaos, le destrozamos Bueno, tampoco tanto Tampoco perdió tanto Esto podría haber seguido peleando Se ha desesperado, eh Se ha desesperado Se ha desesperado O 15 minutos Puede que incluso 15 minutos, ¿no? Los ballesteros nos han salvado la vida aquí Sí, nada Nada Es que le matamos aquí bastante Qué mal lo hice, ¿eh? Podríamos haberle tirado la torre Esa Que estaba con los jinetes Si hubiese traído los eruditos Se la tirábamos Qué torpe estuve No estoy acostumbrado a jugar con eruditos Pero son súper importantes No estoy acostumbrado a jugar con el